Música Y ya nos vamos Ya estamos yendo al estacionamiento Después de haber visto unos Grandes y varios desprendimientos En serio fue genial Estuvo muy muy lindo Hay un dato que quería darles Con la entrada del día de hoy 610 Que les dije Al día siguiente Si vienen hoy Y quisiéramos venir mañana Mañana nos cobrarían solamente 300 pesos Así que es como una promo De dos días por 900 pesos 910 Pero nosotros no creo que vengamos mañana Mañana más bien queremos Pasear por la ciudad Y todo eso Pero genial Estuvo Muy chévere Hemos visto uno Ahí vieron el desprendimiento Fue Alucinante en serio Entonces ahora Nos vamos para el estacionamiento Para encontrarnos unos chicos Y ya Y nos vamos un rato Al centro A pasear Lo chévere de todas las pasarelas Amigas que tienen miradores Por todos lados Y miradores así Con lunetitas O sea que si viene viento No les peguen toda la cara Y ahí están Y ahí están Aparten también En donde hay fotógrafos Con las camarotas Y les cobran Mil pesos Y mil quinientos Son dos tamaños de foto Y después arriba En donde están los sanitarios Donde les enseñé Que está al frente De los restaurantes Y van Imprimen las fotos allá Y las recogen allá Así que también Hay fotógrafos acá Para sacarle la fotito Con el perito moreno Bueno nosotros Nos hemos sacado Muchas fotos En todo este rato Y hemos estado Muchas fotos y grabaciones Así que nada Ha estado Genial Una Una experiencia única En serio Es 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 impresionante Ver todo esto Es Es como la magnitud O sea Desde arriba Como les dije Fue como que Fue como que No sé A la primera vista Desde el primer mirador Fue como que Ah Chelo Pero vas bajando Y te das cuenta De la magnitud que es Y es como que Wow Es mucho Y es muy alucinante En serio Amigos Ya Regresamos acá A la ciudad de Calafate Porque como les dijimos El Parque Nacional De los Glaciares Donde está Perito Moreno Está a unos 70 kilómetros Para afuerita Los chicos Que nos llevaron Nos trajeron También Super geniales Ellos Paula y Matías Cordobeses Paula embarazada Los tres No los cuatro No sé si Matías También estaba Meio mareado Pero regresamos Mareados Pero mal Hasta ahorita Yo me siento Así media No sé por qué Pero En un momento Me Como Ver tanto Blanco Ver tanto El Glaciar Me mareó No sé si a alguien más Le pasó cuando ha ido Pero Ahorita estamos caminando Por la costa nera Un rato Viendo el agua argentina Para que se nos baje La emoción Pero lindo Estuvo Estuvo muy bonito Así que nada Eso ha sido El día de hoy El día en que vimos El glaciar Perito Moreno El día que conocimos El glaciar Perito Moreno Ya saben Si ustedes vienen Aniversario de las Malvinas El aniversario de las Malvinas Así que ya saben Si ustedes si vienen Pueden El día siguiente Ir nuevamente Con su entrada Y le van a cobrar 300 pesos Por el segundo día Nada Vamos a terminar Caminando acá En la costa nera Vamos a ir un rato Al centro Y de ahí ya Nos regresamos A la casa 800 pesos 300 Ah 305 pesos Está bien 305 Claro 305 pesos Bueno Así que nada Ya nos vamos Nos despedimos De este grandioso día Si un grandioso día En realidad Porque parecía Que iba a llover Pero después Se despejó Y se puso hermoso Así que Nada amigos Nos despedimos Y ya veremos Que hacemos El día de mañana Chau Vamos a ver Nos vemos Gracias por ver el video.